hola y bienvenidos a tu canal de remedios naturales tips de salud de belleza y para el hogar favorito remedios fácil 24 en la actualidad se han puesto de moda los batidos y jugos naturales ambas bebidas son una opción muy saludable para todos existiendo una diferencia entre ambos en el caso de los jugos estos se cuelan o filtran en el momento de su preparación retirando gran parte de su fibra mientras que los batidos conservan toda su fibra ya que no son filtrados por esta razón los batidos ayudan a mejorar aún más el tránsito intestinal y nos ofrece más saciedad mientras que los jugos nos permiten consumir más nutrientes sin llenarnos tanto si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios en este vídeo compartiremos algunos jugos naturales que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud gracias a que nos aportan muchas propiedades medicinales naturales que lo hacen muy efectivo antes de continuar comparte con nosotros cuál es tu jugo de fruta favorito y con qué frecuencia lo consumes ahora continuemos son miles las variedades de jugos que hemos mostrado en nuestro canal jugos de manzana piña jugos verdes espinaca naranja entre otros de los cuales estoy seguro que ya has probado dado que son jugos naturales al combinar uno o varios ingredientes pueden potenciar sus efectos en nuestra salud actuando como un potente remedio casero si quieres conocer estos jugos acompáñanos que a continuación te los vamos a mostrar jugo para el dolor articular para iniciar te traemos un jugo que posee propiedades que ayudan a combatir dolores articulares producto de enfermedades como artrosis osteoartritis artritis y bursitis por lo que si padeces de este tipo de afección este jugo te ayudará a paliar el dolor toma nota de los ingredientes una naranja un limón una cucharadita de cúrcuma en polvo o rallada un vaso de agua modo de preparación primero pelamos y cortamos en trozos pequeños la naranja y el limón procurando retirar todas las semillas y los reservamos ahora en el vaso de una licuadora integramos todos los ingredientes licuamos hasta obtener una mezcla suave apagamos colamos la preparación modo de consumo toma un vaso de este jugo por las mañanas en ayunas por 7 días luego descansa otros 7 y reinicia jugo para la presión arterial alta la combinación de los ingredientes de este jugo mejoran en gran medida nuestra presión arterial ya que ambos son ricos en potasio un mineral que juega un papel importante en el control de los niveles de presión arterial evitando a su vez que el colesterol ldl se adhiera a las paredes arteriales obstruyendo el flujo sanguíneo veamos qué ingredientes necesitamos una guayaba un tomate un vaso de agua y miel al gusto modo de preparación cortamos la guayaba en trozos pequeños igualmente cortamos el tomate en trozos pequeños agregamos todo al vaso de la licuadora le agregamos el vaso de agua y licuamos hasta que se integren todos los ingredientes modo de consumo este jugo no tiene tiempo límite de uso puedes consumirlo el tiempo que gustes hasta obtener los resultados deseados este jugo uno de los ingredientes es la piña la cual nos ofrece vitamina b1 y b6 por otra parte contiene ácido cítrico que la vuelve un excelente aliado para combatir la candidiasis ingredientes una taza de piña medio vaso de yogur natural modo de preparación corta la piña en cubos y agrégala al vaso de la licuadora ahora agregamos el yogur natural y licuamos hasta que se integren todos los ingredientes modos de consumo toma un vaso de este jugo todos los días por dos semanas seguidas en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo